¡Casha, Mimi! ¿Seréis capaces de superar el re... ¡Ah! Da igual, seguro que no lo superáis ¿Perdona? Yo soy la perrita que ha superado un montón de retos como la pared invisible, un pasillo lleno de agua, la barrera de papel higiénico... Y... yo... y yo... yo... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Nada, Mimi! ¡Eres muy pequeña para este tipo de retos! ¿Estáis seguras? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Pipa! ¿Qué os parece? Dash y Mimi tendrán que escapar de todas estas habitaciones atravesando las diferentes paredes Si superan las tres habitaciones indestructibles conseguirán este adorable premio ¿Serán capaces de superar el reto? ¡Sí! ¡Pues comenzamos! ¡Vamos, chicas! ¡Pasar! ¿Pero esto qué es, Sasha? ¿Esto de aquí? Pues esto, Mimi, por lo que estoy observando, es otro reto de Sergio ¿Y hay que pasar por aquí? ¿O yo paso? No sé, por aquí arriba no podemos pasar seguro ¡Vinichitas! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Madre mía! ¡Mirad a mi hermana mayor! ¡Sabe andar como las personas! ¡Aquí me pisa! ¡Mimi! ¡Ayúdame a empujar el sol! ¡Ay! ¡Que no puedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué dura está esta pared de corzón! ¡Ánimo, Basha! ¡Muy bien! ¡Casi lo tienes! ¡Ay! ¡Lo he dado! ¡Ah! ¡Que me quedo atascada! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Me he quedado atrapada! ¡Se ha quedado atascada! ¡Qué culito más bonito, Basha! ¡Lo logré! ¡Yo no paso! ¡Estoy cansada! ¡Venga, Mimi! ¡Que nos quedan dos cajas indestructibles más! ¡Que no, que no! ¡Que no paso! ¿Y si te doy una chuche? ¡¿Qué paso, qué paso, qué paso?! ¡¿Qué paso?! ¡Oye! ¡Yo también quiero una chuche! ¡Que sí, que sí! ¡Chuche para las dos! ¡Dalsa! ¡Ahora hay que pasar por aquí! ¡Sí, Mimi! ¡Y estaría bien que me ayudaras! ¡Yo no! ¡No! ¡No! ¡Porque me puedo vender muy grande y no paso! ¡Mmm! ¡Me da igual! ¡Pues pasaré yo sola! ¡Uy! ¡Vaya golpe! ¡Estoy viendo el premio, Mimi! ¡Yo lo quiero ver, Rasha! ¡Por aquí, Mimi! ¡Oh, muy bien! ¡A que salgo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está muy bien! ¡Aaah! ¡Está muy bien! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Chicas! ¡A que no me atrapáis! ¡A que no me atrapáis! ¡Venga! ¡Que os tiro un juguete! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Aaah! ¡Que se me escapa! ¡Qué pesadita es Mimi! ¡Ahora me escondo aquí! ¡Y la zanahoria será toda para mí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Anda, la zanahoria! ¡Nanahoria! ¡Nan, lan, 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 lan! ¡Muá! 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 ¡Muá!